Otro Hugo Chávez, es mejor temer que López Obrador sea otro Fox, Peña Nieto o Calderón, afirma Catherine Corcoran de The Washington Post en su artículo, temer la complacencia de AML, no su retórica revolucionaria. La verdadera preocupación debería ser que López Obrador, incluso con su decisiva victoria de más del 50% de los votantes y una mayoría en al menos la Cámara Baja del Congreso, no podrá hacer mucho para lograr los cambios fundamentales en el país. ¿Qué pasa con López Obrador? Muchos esperan que AML o no se convierta en un Vicente Fox de la política. Foto, Ruters, esa es una visión representativa de cómo ve la prensa estadounidense la victoria electoral de Andrés Manuel López Obrador en México. Si algo no le preocupa al vecino del norte, es tener una Venezuela en su frontera sur, los mercados también avalan esa idea. La bolsa mexicana de valores cerró el lunes posterior a las elecciones con una baja de 2,12%, más en línea con una corrección después de las ganancias que reportó durante junio y con factores internacionales, que con el triunfo del morenista. Lo mismo sucedió con el tipo de cambio que terminó esa jornada en 20,05 pesos, el gobernante venezolano, Nicolás Maduro, expresó sus parabienes para el candidato elegido. Felicito al hermano pueblo mexicano y a su presidente electo. Con él triunfa la verdad por encima de la mentira y se renueva la esperanza de la patria grande, Nicolás Maduro, arroba Nicolás Maduro, 2 de julio de 2018, pero también el presidente de Estados Unidos. Congratulations to Andrés Manuel López Obrador on becoming the next president of Mexico, and look very much forward to working and with him. There is much to bed on that will benefit both the United States and Mexico, Donald J. Trump, arroba real Donald Trump, 2 de julio de 2018 De hecho, en el primer día tras la victoria, AMLO y Trump sostuvieron su primera conversación telefónica. Recibí llamada de Donald Trump y conversamos durante media hora. Le propuse explorar un acuerdo integral de proyectos de desarrollo que generen empleos en México, y con ello, reducir la migración y mejorar la seguridad. Hubo trato respetuoso y dialogarán nuestros representantes, Andrés Manuel, arroba López Obrador barra baja, 2 de julio de 2018 Que proyectos que reduzcan la migración pueden llamar la atención del mandatario estadounidense Uno muy estratégico es el llamado corredor transísmico planteado en el proyecto de nación 2018 a 2024 del candidato mexicano ganador La distancia en línea recta entre el puerto de Salina Cruz, Oaxaca, en el Golfo de Tehuantepec, y el de Coatzacoalcos, en Veracruz, es de apenas 231 kilómetros Es la franja terrestre más estrecha del país, considerada como punto clave para el desarrollo del comercio intercontinental porque es la ruta más directa para el paso de mercancías entre Asia y Europa Más aún, las exportaciones y exportaciones del lado oeste de Estados Unidos no tendrían que bajar hasta el canal de Panamá para tomar ruta a tierras asiáticas lo que actualmente multiplica exponencialmente los costos y los tiempos La estrategia es modernizar el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec para transformarlo en un medio de transporte de mercancías eficiente, rápido y competitivo con vías dobles para ida y vuelta, además de una superautopista, el segundo debate presidencial permitió conocer aspectos importantes del diagnóstico Enfrascado en una discusión sobre el tema, Ricardo Anaya le dijo a AMLO que, la vía férrea ya existe, justamente el tren que está ahí es de carga, circula cada tres días, está subutilizado Mayor que, video, decisión 2018 vía YouTube, entre el intercambio de señalamientos de, si quieres ser presidente te tienes que actualizar y, eres un demagogo canallita, el punto expuesto por el ahora próximo mandatario es detonar el crecimiento del sureste mexicano convirtiendo el corredor transísmico en un polo de desarrollo industrial, comercial y de servicios La creación de todos los empleos que eso implica, significa salir de la pobreza para muchas familias, oportunidades de desarrollo para miles de jóvenes que hoy no las tienen y disminuir considerablemente la violencia del crimen organizado que recluta a muchos de sus sicarios y operadores entre quienes no tienen más alternativas Pero más allá de todo eso, el que unas vías confinadas y una super autopista crucen el Istmo del Golfo al Pacífico, convierte a esa obra en un muro fronterizo natural para detener la migración proveniente de los países centroamericanos, toda esa idea sintoniza con la posición que López Obrador adoptó ya públicamente sobre la renegociación del tratado de libre comercio de América del Norte Vamos a acompañar al gobierno actual en esta negociación, vamos a ser muy respetuosos y vamos a apoyar para que pueda firmar el acuerdo y se logre una buena negociación en beneficio de México Entonces que, otro Hugo Chávez, para qué pelearse con el imperio El punto de fondo es construir desarrollo Asterisco las columnas de opinión de Cultura Colectiva News reflejan sólo el punto de vista del autor